Bueno, vamos a comenzar con el curso avanzado de contabilidad, que la idea del curso es seguir trabajando con lo que es el módulo de contabilidad, pero empezar a ver algunas opciones más que tenemos disponibles para, digamos, trabajar con lo que son los asientos contables. En el curso básico, ¿no?, repasando un poco, habíamos visto cómo teníamos que configurar el sistema para poder empezar a contabilizar, ¿no?, lo que tiene que ver con la creación del ejercicio contable, a ese ejercicio contable cargarle el plan de cuentas, ¿no?, después una vez que le cargamos el plan de cuentas, hacer relaciones para que el sistema sepa, ¿no?, en qué momento tiene que tomar determinada cuenta contable para contabilizar la factura o para contabilizar este otro comprobante o el otro, o el que corresponda. Entonces, a medida que nosotros vayamos contabilizando, los asientos se van a ir registrando en lo que es el módulo de contabilidad, ¿no?, en esta solapa de asientos o en la solapa de libros diarios, donde se va a ver la misma información, pero en un solo listado. La información va a ser la misma, en realidad. O si no, bueno, acá en forma de asientos, tengo, digamos, separado para cada asiento cuáles son las cuentas que contienen ese asiento. Digamos, acá depende de cómo lo queramos ver. Bueno, los asientos que nosotros generamos, que se generan automáticamente, ¿no?, desde algún comprobante, también los podríamos generar en forma manual. Podría ser que a lo mejor tengamos que cargar un asiento que no viene de una factura o de una compra, queríamos que no venga de ninguna operación comercial, sino que a lo mejor es un asiento de alguna otra cosa que tenemos que cargar en forma manual. Entonces, directamente en esos casos tenemos siempre la posibilidad de cargar un asiento, ¿no?, en el momento, ¿no? Botón derecho, nuevo, o acá en listear en la barra lateral, está la opción de nuevo asiento, que tenemos acá. Es lo mismo, en realidad. Y se abre el formulario para darle alta el asiento manual. Entonces, acá lo que hacemos es, por un lado, decir, bueno, este asiento manual es de este ejercicio, ¿no?, porque podría ser el ejercicio 2012, 2011, 2010. Acá indicamos cuál es el ejercicio del que vamos a cargar el asiento, cuál es la fecha. Puede ser que a lo mejor este asiento manual tenga fecha del día de ayer o del día de mañana, ¿sí? Si yo diríamos, toda la fecha que me trae por respecto es la del día de hoy, la del día en la que estamos cargándolo, pero lo podríamos cambiar, ¿no? Podríamos decirle que en realidad la fecha es otra, sin problema. La numeración también es automática. Y acá hay que tener en cuenta que si esto lo dejamos en cero, después automáticamente se va a numerar. Digamos, no hace falta ingresar la numeración acá. Esto debíamos tener en cuenta que a lo mejor si el último número fue, bueno, el 10, ¿no? Acá tengo los asientos cargados hasta ahora, del 1 al 10, y quiero cargar un asiento manual, ¿no? No hace falta ponerle 11, porque esto se va a numerar solo, y a lo mejor yo le podría poner el asiento número 30, ¿no? Y me va a generar el asiento 30, pero después el próximo asiento va a ser el 31, después el 32, después el 33. Digamos que ahí ya me estaría cambiando la correlatividad, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que la numeración se puede cambiar a mano, pero que después la correlatividad va a partir de ese número. Por eso es que esto al principio, también es siempre dejarlo en cero y que es el número de SOAP, dependiendo en cada caso. La descripción es el nombre que le vamos a dar, ¿no? Cuando nosotros cargamos asientos que vienen de un recibo o que vienen de una factura, la descripción ya me la trae, ¿no? Ya me dice que el asiento es de tal factura, o que es de tal compra, o que es de tal recibo de venta, o recibos de pagos, o que el asiento es un asiento de apertura. En el caso del asiento manual, la descripción la tengo que ingresar yo, ¿no? Porque el asiento no viene de un comprobante, sino que es algo que estamos cargando en el momento, ¿no? A mano, entonces, en la descripción ya le indicamos cuál es el nombre del asiento para que ya me quede registrado. Asiento manual, por el motivo que sea, y le damos un nombre. Y después acá abajo, ingresamos manualmente justamente las cuentas contables con su importe. Acá simplemente lo que hago, botón derecho, nuevo, y voy agregando cuentas contables, las que necesite para este asiento. No sé, cuenta de proveedores, en el debe o en el haber, ¿no? Dependiendo de, bueno, el asiento que estemos dando de alta, con un importe. Acá ya me va a estar figurando cuál es la cuenta, cuál es el importe que tiene en el debe, cuál es el total que tengo de todas las cuentas en el debe, cuál es el total que tengo de todas las cuentas en el haber. De acá la diferencia, ¿no? La diferencia tiene que estar en cero. No puede haber diferencias entre el debe y el haber. Entonces acá, me faltaría, bueno, agregar alguna otra cuenta. O sea, aquí era, ¿no? Yo lo hago a modo de ejemplo, indicando también cuál es el importe, si va en el debe, si va en el haber, ¿no? Lo caigo manualmente. Puedo aceptar, la diferencia ya está en cero, ¿no? Porque tengo lo mismo en el debe que en el haber. Y ya puedo aceptar, y se me va a sumar al listado de asientos, vamos a arreglarlo hasta por número, un asiento manual que no viene de comprobante, sino que lo dimos en forma manual, lo dimos de alta, directamente del módulo de contabilidad. Cualquier tipo de asiento lo podemos generar directamente desde el módulo, ¿no? Hay que tener en cuenta que los asientos contables que los estamos registrando, se van a poder eliminar solamente si son manuales o si son asientos resumen, ¿no? Que ahora vamos a llegar a la opción también de asientos resumen para ver cómo trabajaría. En el caso del asiento manual, si yo le hago botón derecho, lo puedo eliminar. Botón derecho y lo elimino. Me preguntas si estoy seguro, le digo que sí. Y desaparece, es un asiento que ya no existe más. En el caso de los demás asientos que no vienen, digamos que vienen a ver un comprobante, por ejemplo, el primero, no viene de una factura de venda. Si yo lo quiero eliminar, seguro, no me va a dejar. Y acá me aclara, ¿no? Que solamente los puedo eliminar si son manuales o si son asientos resumen. No lo puedo eliminar porque este asiento viene de una factura. Entonces, en el caso de que ya necesite dar rebaja del asiento de la factura, lo que se hace simplemente es cancelar esa factura. Porque yo, por ejemplo, este asiento se me generó cuando dimos de alta la factura 111. Factura de venta. Entonces voy a facturación, busco todas las que tengan, no sé, el día de hoy, busco por numeración, que correspondan, busco las 111, ¿no? Si no me equivoco. Sí, 111. Perdón, no me acordaba. Voy a facturación. Busco la que tenga esa numeración, la 101. Es la que tiene este asiento, que acá, bueno, veo el mismo que teníamos en contabilidad, ¿no? Que es el asiento número 1. Bueno. Lo que nosotros podemos hacer con los comprobantes es darlos de baja. ¿No? Yo este comprobante, por ejemplo, lo podría reutilizar o lo podría anular, ¿no? Este es el caso, depende de lo que necesite, para dar de baja la factura. Entonces lo que va a pasar es que si yo cancelo el comprobante, por un error de carga, por ejemplo, acepto, me va a generar un segundo asiento, que es un asiento de cancelación, ¿no? Básicamente, cuando yo genero el comprobante, se me da de alta un asiento, ¿no? El asiento contable de esas facturas. Ahora, cuando yo lo cancelo, se me da de alta otro asiento contable, que es exactamente igual, pero con las cuentas invertidas, ¿no? Digamos que me estaría cancelando los saldos que me originó el asiento original. Básicamente, cuando nosotros queramos cancelar un asiento que no es manual, digamos, que viene de un comprobante, lo que hacemos es cancelar ese comprobante para que ya me genere un asiento de cancelación. Esa es la idea. Por eso es que no se puede cancelar a mano, ¿no? Y esa es la diferencia que tenemos. Los asientos que son manuales, simplemente botón derecho los eliminamos. Los que vienen de algún comprobante, lo que hacemos es cancelar ese comprobante, ¿no? Esa es la forma, digamos, que tendríamos de dar de baja al asiento. Entonces tenemos la posibilidad de generar asientos manuales, o también lo que es el asiento resumen, ¿no? Esa es otra de las opciones que tenemos acá disponibles. El asiento resumen, básicamente, lo que me permite es tomar un rango de comprobante, de recibo, o de facturas, o de pagos, o de compras, digamos, que nosotros seleccionemos, y me genera un solo asiento, digamos, con un resumen de las cuentas y los saldos de todos esos comprobantes. Acá, bueno, lo veríamos más claro con un ejemplo. Por ejemplo, ingreso, ¿no? Asientos resumen, me cambia la vista del módulo, seguimos en contabilidad, pero me cambia la vista porque ahora lo que estoy buscando y viendo no son asientos contables, digamos, los mismos que veíamos antes, sino que ahora lo que estoy viendo son asientos resumen. Cuando voy a buscar, no tengo ninguno todavía. Bueno, desde acá lo que hacemos es, botón derecho, nuevo, y acá ya podemos empezar a generar el asiento resumen. Por un lado decimos, bueno, el asiento resumen es para este ejercicio, o es del anterior, o del otro, elegimos cuál es el ejercicio contable. La fecha de creación, bueno, ya me la traigo automáticamente, es la de momento. Le puedo dar una fecha del ejercicio, perdón, una fecha del asiento resumen. A lo mejor este es un asiento resumen de las ventas de julio, o las ventas de agosto, del mes pasado. Entonces yo podría decir que a lo mejor, por dar un ejemplo, si a lo mejor es un asiento resumen de ventas de octubre, le puedo dar fecha 31 de octubre, y ahora estamos en noviembre, no importa. Yo quiero que este asiento tenga esa fecha porque es el asiento resumen de las ventas de octubre. Entonces, por eso es que acá podemos poner una fecha distinta, según la que necesitemos, para este asiento resumen. Le pongo el día de hoy. Una descripción, esta descripción, lo mismo que veíamos en el asiento manual, es el nombre que va a tener el asiento resumen. Yo le podría poner acá, asiento resumen, ventas 2013. Entonces yo no sé, algún nombre que le quiera dar. Y lo que hago abajo es definir cuáles son los comprobantes que se van a tomar para el asiento resumen. Si van a ser de ventas, o si van a ser compras, o pagos o recibos. En el caso de compras, pagos y recibos, es un rango de fechas. Todas las compras de tal rango de fecha, o todos los pagos, o todos los recibos. Y en el caso de facturas de venta, como tengo acá, bueno, la posibilidad de elegir talonario, yo digo, bueno, son de este talonario, de esta sucursal, y de este rango de números. De la 210 a la 230. De las que necesite, ¿no? Entonces yo lo que puedo hacer ahora es aceptar, y voy a comenzar un proceso, que me va a generar, vemos que van a analizar cuáles son esas facturas, y me va a generar un asiento resumen, que se quedemos acá, donde los saldos de cada una de las cuentas es la suma de los saldos que tenían todas esas facturas. Este es un asiento que es un resumen de todas las facturas que incluimos en este comprobante. Entonces, acá lo que voy a tener es, en la opción de asientos resumen, los asientos que vayamos generando, podría ser un asiento de las ventas de todo el año, o podría tener, por ejemplo, acá, un asiento de cada mes, para las ventas de cada mes, de las compras, o recibos, no sé, acá, digamos, podríamos manejarlo como queramos. Entonces puedo ver, el asiento resumen, un detalle de ese asiento resumen, ¿no? Digamos, cuáles son las cuentas y los importes, pero también, podría hacerle el botón derecho, y ver un detalle, ¿no? Digamos, utilizar esta opción, mostrar el log, bueno, acá, digamos, comienza el proceso, donde me va a estar mostrando cuáles son esas facturas, y cuáles son los importes que tenía cada una de esas facturas. Digamos, acá lo que me está desglosando es el asiento resumen en los comprobantes. Está mostrando que tengo la 210, ¿no? Que tenía esta cuenta, esta otra y esta otra. Después la 211, que tenía esta cuenta, esta otra y esta otra, la 212, y para cada uno, veo, ¿no? Cuál es el importe del debe, del haber, cuál es la cuenta contable, el número, la fecha, digamos, toda la información, ya más detallada, ¿no? Para cada asiento resumen, si lo quiero ver. Otra cosa a tener en cuenta, digamos, con los asientos resumen, es que el asiento resumen, cuando yo lo genero, que lo veo a su lugar, también lo voy a ver después, en la visualización, digamos, en la lista principal, del módulo, ¿no? Se me va a incluir el asiento resumen dentro del listado de asientos que tengo hasta generado. Entonces, digamos, lo que hay que tener en cuenta es que el asiento resumen, si yo, por ejemplo, quiero, no sé, un asiento resumen de facturas de este mes, y a lo mejor este mes, tengo facturas que ya se contabilizaron, que ya tienen el asiento contable, ¿no? Esta factura, por ejemplo, el asiento contable ya lo tiene. Entonces, en ese caso, en el asiento resumen, no se va a incluir. ¿No? Esta, por ejemplo, es, eh, una factura, vamos a ver, factura, bueno, no sé, esperamos una nueva, ¿no? Para que veamos con un ejemplo más claro. Genero, por ejemplo, una factura nueva, vamos a suponer que es una factura A, ¿no? Por determinado producto, es lo mismo, cualquier producto, yo puedo aceptar, y la factura se genera, ¿no? Y además se me genera el asiento contable de esa factura, porque tengo la contabilidad habilitada. Si yo esto lo den, vamos a abandonarlo por, esta por numeración, tengo esta última que hicimos con el asiento contable. Entonces, lo que va a pasar es que el asiento resumen, si yo utilizo esta, digamos, si la incluso esta factura, no se va a tener en cuenta, porque ya tiene el asiento, ¿no? El asiento resumen es más que nada para todos los comprobantes que no se contabilizaron. Yo podría, por ejemplo, bueno, por dar un caso, a lo mejor yo empiezo a trabajar en táctica con la contabilidad deshabilitada, digamos, con la generación de asientos automáticos totalmente deshabilitada. Y en ese caso, lo que va a pasar es que voy a empezar a generar facturas facturas que no se van a contabilizar, ¿no? Facturas que no van a tener su asiento contable porque nunca se lo generan. Entonces, podría trabajar, por ejemplo, todo un mes sin contabilizar las facturas o sin contabilizar las compras, los recibos o los pagos, y después generar un asiento resumen para que se contabilicen todas al mismo tiempo. ¿Está bien? Digamos, la idea es que yo pueda generar un asiento resumen para contabilizar todos los comprobantes que no se contabilizaron en su momento. Entonces, si alguno ya se contabilizó, simplemente no se va a incluir en el asiento resumen porque si se incluyera en el asiento resumen, por ejemplo, la factura, este segundo asiento, ¿no? Factura de venta, asiento 12. Si esta factura se incluyera en el asiento resumen, me estaría duplicando la información porque vería el asiento en la factura y lo volvería a ver en el asiento resumen. Entonces, los importes de esas facturas estarían duplicados. Por eso es que todas las que ya tengan el asiento no se van a incluir en el asiento resumen. Esa es la aclaración, A tener en cuenta simplemente a la hora de trabajar con el asiento resumen. Y a medida que los vayan generando van a quedar en el listado, digamos, de asientos, en el módulo, también van a quedar diferenciados en lo que es la opción de asiento resumen. Acá voy a ver solamente todos los asientos resumen que tenga. Y además, el asiento resumen, al igual que el asiento manual, se puede eliminar. ¿No? Digamos, este es el otro asiento que podemos eliminar sin ningún problema. A lo mejor ese asiento está mal, me equivoqué, hay que hacerlo de vuelta, simplemente, botón derecho, y lo elimino. ¿No? Y lo voy a sacar del módulo y lo puedo volver a generar. Y el asiento, bueno, me lo saca de la opción de asientos resumen, pero también me lo elimina de lo que es el listado de asientos con los que venimos trabajando. ¿No? Eso vemos que lo podemos ir generando, o editando, o eliminando, si está mal, digamos, sin ningún problema. ¿No? Bueno, después lo que tenemos son, por ejemplo, la posibilidad de ver mayores y saldos. Esto es porque a lo mejor necesitamos analizar los saldos de una cuenta en particular, o de todas, o las que queramos, y en este caso, cuando ingresamos a mayores y saldos, también va a cambiar la vista del módulo, seguimos estando en contabilidad, pero va a cambiar porque ahora lo que tenemos que hacer es indicar primero cuáles son las cuentas de las que queremos consultar mayores y saldos. Si yo acá pongo buscar, por ejemplo, puedo decir, bueno, este es el ejercicio contable, ¿no? 2013, y estas son las cuentas contables que tengo. Yo acá lo que puedo hacer es elegir la cuenta, es decir, que es la de caja, y seleccionarla. Y ahora, ya voy a tener una cuenta contable, y lo que me va a estar mostrando es, cuáles son los saldos que tengo de esa cuenta, ¿no? Tengo para caja, en el debe, este importe, en el haber tengo este otro, y lo que me va a estar mostrando también es un detalle para saber de dónde viene ese debe que tengo del inclinio. Viene del asiento de apertura, ¿no? Acá me está mostrando en el corte que tenía ese asiento, y acá, a la derecha, un detalle de ese asiento donde vemos que se incluía la cuenta de caja por 15.000 y las demás cuentas también, ¿no? Pero acá veo un detalle de ese asiento completo donde se incluía la cuenta de caja que es la que estoy analizando. Entonces, acá podemos tomar una cuenta sola, o podría analizar la cuenta de caja y caja chica, o varias cuentas al mismo tiempo, ¿no? Yo acá podría seleccionar más de una, y cuando voy a buscar y analizar los saldos van a ser para esas dos cuentas. Para caja chica voy a ver cuáles son los importes que tengo en el debe y el haber, y voy a poder ver que esos importes se generan de un recibo y de un asiento de apertura. Del recibo, de pago en este caso, de caja chica, me generó este saldo en el haber, y el asiento de apertura para caja chica, ¿no? que es la que tengo acá, me generó este otro importe en el debe, ¿no? Por eso es que, digamos, de esa forma es que llegamos al saldo que tenemos en caja chica. Es simplemente la posibilidad de poder analizar los saldos de todas las cuentas contables, y, bueno, acá podría yo seleccionar todas, ¿no? Si quiero. Lo único, digamos, que va a pasar si yo lo hago de esta forma, es que, digamos, este análisis es para cuentas imputables. Las cuentas que no son imputables no voy a poder analizar el saldo porque son cuentas que no registran movimientos, ¿no? Si yo acá, por ejemplo, quiero seleccionar la cuenta de activo, ¿no? Esta es una cuenta no imputable, ¿no? De esta forma, entonces, esa cuenta no se va a tener en cuenta porque no maneja saldo. Lo que podría hacer es, por ejemplo, es decir, bueno, selecciono todas las cuentas del plan de cuentas completas, acepto, selecciono, y acá me va a estar avisando que las no imputables se ignoraron, pero, bueno, simplemente es eso, me está avisando que se ignoraron. Las demás sí se tienen en cuenta, ¿no? Porque son las que podemos analizar. Las no imputables se ignoraron, bueno, no importa, se ignoren, ¿no? Entonces, ahora cuando buscamos los saldos, vamos a poder ver de todo el plan de cuentas o de las que queramos, obvio, que siempre que sean cuentas imputables. Y para cada una de las cuentas siempre vamos a poder ver lo mismo, por eso son los saldos que tienen y cómo, digamos, hay un detalle de cómo se conformaron. Acá tengo, por ejemplo, dudores por venta, con este importe en el EVE, con este importe en el AVER, con este saldo, y acá estoy viendo cómo se originó esos saldos, ¿no? Se originó por una factura de venta, que es la número tal, de tal fecha, que esa factura de venta tenía estos importes, digamos, este asiento contable, acá está la cuenta de deudores, ¿no? De otra factura también, de un recibo de venta, otro también. Digamos que esta opción de mayores y saldos me permite analizar los saldos de cualquier cuenta contable y con la posibilidad de exportarlo a un Excel, ¿no? Siempre que veamos esta opción de exportar, tenemos la posibilidad de llevar el listado a un Excel y guardarlo ahí y trabajarlo ahí, modificarlo, eliminarlo, en realidad, una vez que lo llevamos a un Excel es como trabajar cualquier otro Excel, ¿no? Pero digamos que lo podemos sacar del sistema y llevarlo a un archivo de esta parte. Después, bueno, está la opción de balance, esto simplemente es para poder generar un balance del ejercicio en el que estamos trabajando. Ah, otra cosita más antes de seguir. El mayor y saldos también podemos eliminarlo por fecha, porque a lo mejor yo quiero ver solamente los saldos que tengo de este mes, ¿no? El ejercicio es anual, es el que tenemos la de alta en esta base demo, pero yo podría decir que a lo mejor quiero ver solamente saldos del día de hoy de las cuentas contables o solamente esta semana o el último mes o un rango de fechas. En este caso, los saldos pueden cambiar porque a lo mejor hay fechas en las que no tenemos algún comprante ingresado y no se va a incluir, ¿no? Acá en el caso del balance va a pasar exactamente lo mismo. Primero yo lo que hago es indicar cuál es el ejercicio del que quiero consultar el balance. ¿No? El 2009 no me interesa, lo cambio y digo, bueno, es el 2013. Por otro lado, las fechas. Puede ser el ejercicio de un balance de todos los días o solamente de este mes, ¿no? Acá podría ser este parámetro o esta semana o el último mes, ¿no? Que es el anterior o un rango de fechas. acá también podemos jugar con las fechas para elegir un periodo determinado, ¿no? y lo que hacemos es desindicar cuál es el ejercicio y el tipo de balance. Acá lo único que va a cambiar es la forma o la cantidad de información que vamos a dar. Si yo pongo ejercicio 2013, utilizo la opción de saldos, voy a ver para el ejercicio 2013, para cada una de las cuentas, cuál es el saldo que tengo, ¿no? Y abajo los totales, totales generales, totales de las cuentas, este es un, digamos, balance bastante sencillo, ¿no? Pero después puedo analizar el mismo saldo, el mismo balance, mejor dicho, perdón, como sumas y saldos o en forma general. Si yo selecciono alguna de estas opciones, vamos a ver que tenemos el debe, tenemos el haber, digamos, lo tenemos diferenciado en columnas separadas, ¿no? En el caso de los saldos, acá teníamos debe y haber, no lo teníamos, teníamos solamente de saldos, ¿no? Y otra posibilidad es verlo en forma general. Acá también tenemos columnas del debe, del haber, del saldo anterior. El, digamos, el balance va a ser siempre el mismo, lo que cambia va a ser las columnas que tenemos disponibles para analizarlo. Y esto puede ser un balance para un ejercicio, que en este caso el balance es para todo el ejercicio, ¿no? Para todas las cuentas contables, o podemos tomar esto que es configuración. La única diferencia, digamos, de que si nosotros usamos configuración, podemos tener balances que no sean de todo el plan de cuentas. A lo mejor no me interesa ver un balance general, sino que a lo mejor me interesa ver solamente un balance de todas las disponibilidades, o un balance de alguna, digamos, algún sector determinado del plan de cuentas. Entonces, con la configuración, podemos dar de alta un balance, pero que sea de una parte del plan de cuentas, que no sea de todo. nuevo. Entonces, acá, bueno, en configuración podemos ingresar, podemos buscar y ver los que tengamos creados. Acá tengo dos del 2011, por ejemplo, son balances de otros años. Bueno, vamos a dar de alta uno nuevo. Cuando le damos de alta, bueno, le damos un nombre. Cualquiera, ¿no? Vamos a darle configuración, balance 2013. ¿Cuál es el ejercicio? Bueno, es el 2013, ¿no? Estamos trabajando ahora esta rasta social y acepto. Tengo ya una nueva configuración. Lo que me estaría faltando es indicar cuáles son las cuentas contables que voy a analizar en ese balance. Entonces, simplemente lo que hago es, abajo, ir arregándolas. Pueden ser cuentas imputables o no imputables, ¿no? Que para el balance las que importan son las imputables solamente. Pero puedo agregar las no imputables igual, simplemente para que me genere lo que es el árbol, ¿no? De las cuentas contables. Si yo elijo el no imputable, cuando voy a buscar cuentas, ¿no? Voy a ver solamente las que no son imputables. El activo, por ejemplo, que lo agrego. Voy a agregar otra que no sea imputable, que sea el activo corriente. Otra que sea no imputable, que sea las disponibilidades, ¿no? O bueno, la que corresponda. Y después agregar las cuentas imputables, que son las que me interesan porque son las que van a mostrarme los saldos, ¿no? Cuentas imputables, y digo, bueno, quiero ver cuenta de caja, quiero ver a lo mejor otra cuenta imputable que sea de los bancos. Y agrego el Banco Nación, agrego el Banco Provincia, acá, perdón, imputable, Banco Provincia, vamos a poner Banco Francés, no sé, está alguna otra. Y yo lo hago, bueno, lo hago resumido, ¿no? La idea es esta, poder, está, seleccionar Banco Francés. Poder dar de alta la, digamos, lo que es el balance de una parte del plan de cuentas. En este caso, el balance sería solamente para estas cuentas contables, ¿no? Entonces yo ahora puedo seleccionarlo, selecciono, ¿no? Que es una configuración, selecciono cuál es. Y ahora cuando haga el balance, fíjense que va a ser más, digamos, no va a ser extenso, porque en realidad solamente me va a estar mostrando un balance de las cuentas contables que nosotros seleccionamos. ¿No? De las demás cuentas no me las incluye porque esa configuración es para esas cuentas que también hay. Entonces podemos tener una configuración para un sector del plan de cuentas, tener otra configuración para otro sector. Podemos tener en realidad cualquier cantidad de configuraciones y analizar los balances eligiendo una configuración o la otra. Es simplemente esa posibilidad. Hay también algunas configuraciones, perdón, algunas, una, mejor dicho, una opción que es de ocho columnas, esto que está acá también en la barra lateral. Esto de ocho columnas no lo vamos a dar muy en detalle porque en realidad es una herramienta que se utiliza en algunos casos, en algunos países, en otros no es necesario. Nosotros cuando ingresamos en lo que es el ocho columnas, lo primero que hacemos es elegir el ejercicio del que queremos consultar y también el rango de fechas. Esto es lo mismo que veíamos en otras opciones. Podemos limitar la información a determinada fecha. Este balance de ocho columnas nos muestra lo que son los débitos, los créditos, los saldos del dólar o acreedor. Son ocho columnas, el activo, el pasivo, pérdidas, ganancias. Entonces, a medida que vayamos generando un movimiento en las cuentas contables, eso se va a ir registrando en estas columnas que nosotros podemos consultar y después exportar también a un Excel, por ejemplo, para trabajarlo en forma independiente, para llevarlo a un y todo fuera de táctimo. Pero básicamente, la posibilidad está de trabajar con lo que es este análisis de ocho columnas que nos va a traer información de los movimientos que nosotros teneremos, pero que el uso en sí de esta herramienta va a depender en realidad más que nada de cuál sea el país en el que estemos trabajando. En Argentina, si no me equivoco, no se utiliza, por ejemplo, hay otros países en el que sí se utiliza. Por eso es que en principio podrían entrar para ver la información que trae, pero tal vez puede que no lo usen o puede que sí. Por eso es que esto simplemente lo menciono. Pero tienen toda la libertad después de probar la demo y ver bien si les puede servir o no. Simplemente es esa posibilidad. Y después, bueno, hay opciones también que son de remuneración, por ejemplo. Y esto de la remuneración lo que permite es renumerar los asientos contables. Yo acá, por ejemplo, volvemos a la vista principal. Tengo los asientos contables que hicimos hasta ahora. El 1, el 2, el 3, el 4, llegamos hasta el 13. Todos los asientos se pueden renumerar. Yo podría cambiar esa numeración. Voy acá a lo que es la renumeración y digo, bueno, por un lado, ¿cuál es el ejercicio? Esto siempre hay que elegirlo para saber qué es lo que vamos a renumerar, si es el ejercicio 2013 o si son ejercicios anteriores. En este caso, yo elijo el 2013, que es con el que estamos trabajando. Elijo también cuáles son los asientos que quiero renumerar, si van a estar del 1 al 100, por ejemplo, o si quiero que sean todos, lo dejo en 0. En este caso, se van a tomar todos los asientos, porque yo podría, en realidad, renumerar solamente una parte, si quiero, pero bueno, va a depender de cada caso. Puedo renumerar también los que tengan determinada fecha. Y lo que hago, bueno, es elegir el ejercicio y buscar. Cuando voy a buscar, me está mostrando cuáles son las que se van a renumerar. Digamos, hasta ahora no renumeré nada. Simplemente lo que hice fue dar de alta un, o mejor dicho, ingresar a la opción de renumeración y buscar y ver cuáles son las que voy a renumerar. En este caso, por ejemplo, tengo el asiento número 10, el asiento número 11 y saltó al 13. Esto puede ser porque a lo mejor yo tenía un asiento manual pero después elimina mano, o un asiento resumen. Ese asiento que eliminamos a mano era el número 12. Entonces, como se eliminó ese número 12 ya no existe. Salta del 11 al 13. Entonces yo lo que puedo hacer es renumerar y que me vuelva a acomodar todo. Para esto tengo varias posibilidades. Por un lado, acá hay varias opciones. La primera opción es que le sume a todos un valor. Les puedo decir, por ejemplo, que a todos le sume 1. Y una vez que yo configuro esto que está acá, ahora sí puedo hacer clic en renumerar. Comienza un proceso y los renumera. A todos le suma 1. Eso quiere decir que primero va a ser el asiento número 2, el segundo ya va a ser el 3, el que era 13 ahora va a ser el 14. Ahora digamos que los renumera sumándoles un valor. Les puedo decir que le sume 9 más y volver a renumerar. Bueno, el primero va a ser el 11, después va a ser el 12. Simplemente esta opción le suma a todos algún valor, el que nosotros queramos. También podría decirle que le reste un valor en vez de que le sumen. Y yo ahora creo que le reste a todos 10 y vuelvo a renumerar. Entonces los asientos que primero va a volver a ser el 1, porque se le restó 10 números, y así digamos relativamente hasta el último. En este caso yo tengo este salto que veíamos recién del 11 al 13. Bueno, otra de las opciones es lo que es la renumeración correlativa. Y yo le puedo decir, bueno, el primero creo que sea el 1, pero que automáticamente a partir del 1 se renumeren todos los asientos. Que no haya ninguno en el medio, que no haya saltos o asientos. Entonces automáticamente yo voy a renumerar y ya del 11, ahora el que era el 13 lo pasó a 12. Y si tengo, digamos, espacios en blanco en el medio en la numeración justamente por asientos que se eliminaron en algún momento o en algún caso, yo eso puedo, digamos, acomodarlo de nuevo utilizando esta opción. Decirle que la numeración creo que sea correlativa y me va a estar acomodando todos los asientos que se saltearon. Este era 13, lo acomodo a como 12 y ya no tengo saltos en el medio. Y esto lo podría cambiar, podría decirle, bueno, que el primer asiento creo que sea el 1000. Entonces yo voy a borrar un ejemplo. Entonces el primero va a ser el 1000, y después va a ser el 1001, el 1002, el 1003. Acá le podemos poner lo que nosotros esperamos. Y además, para lo que es la renumeración correlativa, tenemos esta opción. Que lo ordene, ¿no? Por fecha o por número. Y esto también es importante, bueno, y que sea ascendente o descendente, esto en realidad, como queramos, ¿no? Que sea de mayor a menor, de menor a mayor, pero esto es importante porque acá tenemos otra posibilidad. Yo a lo mejor estoy cargando, vamos a, acá, como lo principal, ¿no? Tengo los asientos, el primero, es este que está acá, de una factura de venta, el último es este, son todos del día de hoy, ¿no? En esta base de emo, los únicos asientos que tengo hasta el momento son del día de hoy. Y a lo mejor yo cargo un asiento nuevo, un asiento manual. Vamos a suponer, no sé, un asiento manual, podría ser un asiento automático en realidad también, un nuevo manual para no irme del módulo. Pero la idea es la siguiente, si yo a lo mejor estoy cargando un asiento, uno nuevo, ¿no? Vamos a ponerle lo mismo que habíamos hecho antes. No sé, vamos a poner proveedores y acá. Ahí está, es un asiento, ¿no? Bueno, este asiento a lo mejor tiene una fecha distinta, a lo mejor no es del 8 de noviembre, sino que a lo mejor es del primero de enero, ¿no? Y yo lo estoy cargando recién ahora. No necesariamente enero, podría ser de marzo, abril, no importa, una fecha anterior. Bueno, hace esto. Entonces lo que va a pasar es que tengo un asiento que es el número 13, pero si yo me vivo por la fecha debería ser el primero. Porque este asiento por la fecha que tiene es anterior a todos estos. Entonces la numeración va a ser la última, va a ser el número 13. Bueno, cuando yo renumero, puedo decirle que se guíe en la numeración que tienen o que se guíe por las fechas que tienen. ¿No? Entonces en este caso, yo voy a renumerar y digo, bueno, quiero que sea correlativa, que el primer asiento sea el 1, pero que lo ordene por fecha, no por número. ¿No? Tomo este parámetro y renumero. Acepto. Bueno, fíjense que el último asiento que cargamos ahora va a ser el primero. Porque la fecha que tiene es el 1 de enero, es anterior a todos los demás. Por eso es que podemos renumerar por la fecha que tienen los asientos o por la numeración. ¿No? Si lo ponemos por fecha, puede que el último asiento o los que estén en el medio pasen para atrás o pasen para adelante. ¿No? Porque se va a tomar otro parámetro como, digamos, para numerarlos. Entonces acá los podemos renumerar por fecha o por número y sumarles o restarlos un valor. Digamos, acá los podemos editar para que la numeración se acomode según a cómo lo estemos trabajando nosotros. Y después, otra posibilidad es lo que son las plantillas. ¿No? Esto que está acá. Que la plantilla tiene que ver con los asientos manuales también. Podría ser que a lo mejor vuelvo acá, ¿no? A lo que es la vista principal. Podría ser que nosotros a lo mejor todos los meses o todas las semanas o todos los días o cuando sea tenemos que cargar asientos manuales. A lo mejor todos los meses tenemos que hacer asientos manuales de sueldos, ¿no? Como tenía acá de ejemplo o asientos manuales de alguna otra cosa que no son compras ni ventas, ¿no? Que no vienen automáticamente de un comprobante sino que son asientos manuales que nosotros cargamos por algún otro motivo. Entonces, si es algo que hacemos regularmente cada vez que tenemos que dar de alta al asiento tenemos que generarlo y agregar las cuentas contables una por una, ¿no? La cuenta tal contra el importe la cuenta tal puede que sean dos cuentas contables que sean 10 o que sean 20. Entonces, para evitar cada vez que hacemos el asiento manual tener que cargar esas cuentas una por una lo que podemos hacer es dar de alta a la plantilla y que ya nos guarde esas cuentas. Acá yo tengo algunas que son del 2012 que son algunas cuentas de sueldos por ejemplo de los ejemplos que tengo acá. Entonces yo podría decir bueno, todos los meses cargo los sueldos y todos los meses tengo que dar de alta el asiento manual para cada empleado o para el motivo que corresponde. Entonces, puedo ingresar en la plantilla y dar de alta a una plantilla nueva. Vamos a ponerle por ejemplo sueldos de los 2013 que son los que no tengo todavía del ejercicio de 2013. Bueno, lo que hago en este paso es configurar. Bueno, esta cuenta contable va a tener o mejor dicho esta plantilla va a tener estas cuentas contables. Yo selecciono digamos utilizo el mismo ejemplo que tengo acá en la demo. Podría hacer cualquier otro ejemplo distinto. Ponemos gastos bancarios ahí vemos otra más gastos generales hacer. Entonces, ya tengo una plantilla nueva que lo que me permite ahora es cada vez que yo voy a cargar un asiento manual directamente utilizar la opción de plantilla. Luego, según plantilla y lo que hago es seleccionarla y automáticamente ya me trae estas cuentas contables en el asiento y no va a hacer falta buscar y seleccionar una por uno. Lo único que sí voy a tener que hacer es ingresar los importes porque a lo mejor todos los meses no es igual sino que a lo mejor un mes tiene este importe y el mes que viene tiene un importe totalmente distinto. Por eso es que de esta forma lo que nos ahorramos es tener que buscar cuentas y agregarlas una por una sino que ya las tenemos guardadas en la plantilla. Podemos tener una sola plantilla o la cantidad que queramos. Digamos que sería otra de las posibilidades para trabajar con los asientos contables. Hasta acá venimos bien. No sé si hay alguna duda para hacer algunas cosas más. Básicamente lo que vemos hasta ahora es las opciones que están disponibles en la barra lateral. Opciones que tenemos para ir trabajando con los asientos. que se van generando. No sé si bueno hasta acá estamos bien. Yo más que nada para no seguir si quedó algo dando vueltas. ¿O qué cosa? Me van avisando. Entonces en principio las opciones que tenemos disponibles son estas. Digamos la posibilidad de más allá de los asientos que son automáticos de generar asientos manuales de generar asientos resumen de poder consultar los mayores y saldos los balances de poder renumerarlos de poder trabajar con asientos manuales pero que además los podamos ingresar por plantilla. Que no haga falta ingresar a mano uno por uno esas cuentas contables y nos podemos cerrar ese trabajo si es algo que hacemos regularmente. Bueno lo que hay que tener en cuenta también es que nosotros cuando estamos trabajando con la contabilidad en algún momento el ejercicio va a terminar. Digamos yo estoy trabajando en el ejercicio 2013 y este es un ejercicio que dimos de alta no acabamos de revisar de nuevo en el 2013 desde el primero de enero al 31 de diciembre eso quiere decir que el 31 de diciembre este ejercicio va a terminar y para poder seguir contabilizando lo que tenemos que hacer es crear el nuevo ejercicio pero para el año 2014. Yo lo digamos a fin de año tendría que dar de alta el ejercicio 2014 vamos a ponerle ahí está ¿no? como estaba el anterior si me equivoco sí, 2014 y decimos de nuevo bueno el próximo ejercicio va a tener fecha de 1 de enero de 2014 vamos a cambiar el año hasta el 31 de diciembre de 2014 ¿no? digamos tendríamos que dar de alta el ejercicio de vuelta para poder seguir contabilizando en ese otro ejercicio el año que viene. Entonces lo que hay que tener en cuenta es que nosotros cuando vamos a a cambiar de ejercicio por un lado el ejercicio actual el 2013 tiene que tener el asiento de apertura ¿no? el asiento de apertura si yo lo voy a ver acá ya lo tiene es el asiento digamos que nosotros cargamos para darle los saldos iniciales al ejercicio ¿no? para que no empiecen todas las cuentas con que no sino que ya le cargamos que caja tiene 15.000 caja chica tiene estos 5.000 banco provincia tiene esto banco nación capital el asiento de apertura es necesario para el ejercicio que estamos trabajando bueno cuando empezamos el ejercicio 2014 nosotros digamos no vamos a tener que volver a crear el asiento de apertura no va a hacer falta en este caso lo que tenemos que hacer es primero cerrar el ejercicio actual en 2013 y de esa forma ya vamos a poder crear un asiento de apertura que van a ser los saldos del anterior ¿no? esto a lo mejor es algo confuso ¿no? digamos en principio este ejercicio perdón 2013 vamos a suponer que lo tenemos que cerrar que ya finalizamos el año y vamos a pasar a 2014 bueno en este momento lo que hacemos es cambiar el estado a pendiente primero ¿no? acá por ejemplo bueno me falta una cuenta contable esta en realidad es uno de los identificadores ¿no? acá me estaría faltando yo lo bueno lo modifico ahora así lo podemos ver 2013 tengo por ejemplo la cuenta de balanceo y acá bueno no tengo nada entonces me estaría faltando una relación para decirle que para balanceo quiero que tome esta cuenta contable vamos a ponerle el resultado del ejercicio ¿no? así ya nos deja hacerlo bueno la idea es la siguiente el ejercicio nosotros cuando lo queremos cerrar ¿no? están todos abiertos los de la demo no importa vamos a trabajar con el actual 2013 para pasarlo a cerrado hay un estado intermedio que es el dependiente este es un estado digamos que nos permite antes de cerrar poder controlar ¿no? solo paso pendiente acepto y le cambio el estado ahora se va pendiente eso es lo que me permite a mí es ver el asiento de cierre ¿no? de resultado ver cuál es ver el asiento de cierre patrimonial ver cuál es el asiento y poder controlar ¿no? porque una vez que el ejercicio se cierra no se puede volver a abrir una vez que se cierra el ejercicio va a quedar cerrado por eso es que antes de cerrarlo el sistema propone pasarlo a pendiente para poder controlar si tenemos que hacer algún tipo de modificación lo podemos volver a abrir y corregir ¿no? lo que necesitemos y volver a cerrarlo ¿no? volver a pasarlo pendiente y volver a cerrarlo es más que nada un paso digamos de control si nosotros lo pasamos a pendiente vemos los asientos de cierre y vemos que está todo bien de pendiente ya lo vamos a poder cerrar ¿no? decimos que sí y se cierra el ejercicio 2013 y eso es lo que quiere decir que el ejercicio está cerrado es que yo no voy a poder cargar algún comprobante o algún asiento dentro de ese periodo ¿no? si yo le quiero generar una factura que es del 2013 de ese ejercicio que está cerrado cuando quiera aceptar no me va a dejar el sistema justamente porque es un periodo cerrado digamos lo voy a poder hacer si yo la cargo para el que viene para el 2014 ¿no? por eso es que el sistema propone ese estado intermedio para poder controlar antes de cerrarlo ¿no? yo vuelvo acá y ya lo tengo cerrado entonces una vez que se cierra el ejercicio cuando empecemos en el 2014 vamos a poder crear un asiento de apertura que van a ser los saldos del anterior ¿no? acá lo único que me faltaría es bueno copiar el ejercicio ¿no? el plan de cuentas lo que hicimos recién fue dar de alta al 2014 pero no le cargamos el plan de cuentas entonces yo lo que voy a hacer es copiarlo ¿no? utilizo la opción de copiar plan de cuentas para tomar el 2013 y copiarlo al 2014 ¿no? esto es un paso que me estaba faltando esto también tendríamos que hacerlo cuando vamos a empezar el nuevo ejercicio ¿no? terminamos el 2013 y bueno lo cerramos empezamos el 2014 creamos el ejercicio y no le volvemos a crear el plan de cuentas sino que lo copiamos del anterior tampoco las plantillas tampoco las configuraciones digamos cualquier cosa que hayamos configurado digamos el ejercicio anterior no va a ser falta volver a hacerlo sino que simplemente copiamos el plan de cuentas copiamos todas las relaciones todos los identificadores estas posivas las relaciones con las cuentas contables las plantillas las configuraciones quizás se van a pasar en el 2014 ¿no? esto es para no tener que volver a hacerlo es lo que me estaba faltando recién ¿no? entonces el 2014 cuando lo empecemos a trabajar le tenemos que crear el asiento de apertura también porque tenemos que cargar los saldos iniciales de ese ejercicio y en este caso ya me va a traer los saldos del ejercicio anterior del 2013 porque lo cerramos ¿no? si no estuviese cerrado tendríamos que volver a generar un asiento de apertura es decir todos los años estaríamos arrancando de cero en el 2013 arrancamos contabilizamos y en el 2014 volveríamos a arrancar en cero ¿no? por eso es que tenemos que cerrar el anterior 2013 para poder pasarle los saldos al 2014 y seguir trabajando en el 2014 pero con los saldos reales y eso bueno yo lo menciono ahora y en realidad sería algo que harían al final a lo mejor no lo harían ahora sino que lo harían a fin de año o el momento que sea ¿no? cuando cierran el ejercicio pero es importante ¿no? tener en cuenta que el asiento el ejercicio hay que crearle el asiento de apertura para darle los saldos iniciales y para poder cerrarlo en el futuro ¿no? y de esa forma una vez que los cerramos le pasamos los saldos al nuevo ejercicio bueno no sé si hasta aquí hay alguna duda con lo que vimos básicamente la idea de este curso es ver digamos las opciones que nos habían quedado pendientes y ver digamos cómo tendríamos que hacer en el caso de que ya lleguemos al fin del ejercicio ¿no? para poder cerrarlo y pasarlo al otro ejercicio y sería simplemente digamos bueno verificar que tenga el asiento de apertura el actual y después ya pasarlo a pendiente y ya cerrado ¿no? si está todo bien o de abrirlo corregir y después pasarlo a pendiente y cerrarlo recién después pero bueno la idea es simplemente ver cómo trabajar con estas herramientas y ver cómo hacerlo más que nada no sé si alguna duda con lo que vimos algo que quieran consultar ¿estamos bien? cualquier cosa bueno como les decía lo pueden probar siempre en la base de Emo con el plan de cuentas de la Emo o con el plan de cuentas de ustedes ¿no? podrían cargarlo sin problema y además bueno si tienen algún tipo de dudas si están probando algo en la Emo y se traban o la va a cerrar ¿no? el mismo y en algún punto se traban nos podrían consultar por Skype y nos preguntan de momento ¿no? digamos a cualquiera de los técnicos que estén disponibles por el chat en el momento que estén probando algo si no les sale nos preguntan en ese momento y lo vemos ¿no? para no tener que esperar el próximo curso digamos no hace falta cualquier duda nos avisan y lo vamos viendo para que puedan continuar más que nada ¿no? y no se traban en algún pase así que bueno con esto ya podemos verlo por finalizado y bueno que tengan buen fin de semana hasta luego ¡Gracias!